La madrugada de este viernes, ocurrieron dos sismos de mediana magnitud con epicentro en los estados de Guerrero y Oaxaca, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. A través de su cuenta de Twitter arrobasmexico, el organismo detalló que a las 4 y 48 horas, se detectó un movimiento de tierra de magnitud 5.1 a 123 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Mientras que a las 6 y 43 horas un segundo sismo de 4.3 grados tuvo su epicentro a 39 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca. Sismo magnitud 5.1 Lok 123 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero 26 de octubre de 2018 042.48 2.10 Lad 15.72 LON-99.09 PF 16 kilómetros, Público, en otro tuit precisó, Sismo magnitud 4.3 Lok 39 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca 26 de octubre de 2018 062.43 2.01 Lad 15.57 LON-95.84 PF 10 kilómetros. ¡Gracias!